Bastero Digital, el blog, es una institución preocupada por la comunidad, donde analizamos los principales temas de la nación, donde defendemos la democracia y la libre expresión, donde tratamos temas importantes como el financiamiento a los partidos, donde pedimos la regulación del teletrabajo, donde analizamos la verdad sobre la existencia del petróleo en la República Dominicana. En Bastero Digital siempre tratamos los temas más importantes, como qué hace Danilo en el Palacén. Bastero Digital es una institución comprometida con la democracia dominicana, que a través de Bastero Noticias hace llegar lo que pasa en la comunidad, los atropellos que suceden contra nuestra gente, ahí estamos. Estamos siempre defendiendo ese derecho que tiene cada ciudadano a estar informado sobre la realidad nacional. Somos una institución que nadie nos calla, que siempre estamos al servicio de la gente, sin ofender a nadie, siempre con la verdad, porque en Bastero Digital queremos ser tu voz. Somos una institución amante de la democracia, defensores de la dominicanidad de nuestro territorio, de la libertad a transitar libremente en la República Dominicana. Somos una institución defensora del campo, de la propiedad privada, del derecho a la vida, donde hemos analizado toda esta cosa con los temas más importantes que de la nación. Siempre de frente, con el único objetivo de servirle a usted, hemos estado frente al poder, defendiendo ese derecho que usted tiene a estar informado. Porque cuando el pueblo nos informa, está ciego y no puede tomar la decisión. Tenga confianza en nosotros, que en Bastero Digital TV siempre vamos a trabajar para usted. Mándenos nuestra información, nosotros la vamos a hacer llegar para que usted siempre esté informado de lo que pasa en la sociedad. Analizamos y debatimos los temas más importantes a través de nuestro canal de YouTube, Bastero Digital TV. Puede tener una conversación con Doleón fácil y analizar cualquier tema que usted quiera que sea tocado en nuestra institución. En Bastero Digital siempre tenemos un tema defendiendo lo que está bien hecho, defendiendo el derecho de la gente a estar bien informado. Nosotros trabajamos día a día para que el dominicano esté informado sobre lo que pasa en todo el país, para que los políticos se den cuenta que lo estamos vigilando y que tienen que hacer la cosa bien. que no pueden hacer lo mismo que hacían lo del pasado, porque tendrán de frente al poder informando lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en el campo, luchando contra lo que no está bien hecho, luchando porque se supere la crisis en la República Dominicana y donde la gente tenga una participación sin distinción sin distinción, donde se repete en la libertad de la gente a opinar y que no sean perseguidos por esto. Hemos analizado temas religiosos de magnitud que afecta a la humanidad. Hemos entendido que hay que desarrollar un futuro para la República Dominicana, hemos defendido la cosa que también, pero también hemos condenado el barrilito, porque esa no es función de los legisladores. Hemos defendido el derecho de los trabajadores a tener el 30% en la parte inferior de los Corpí Heidi. Gracias por ver el video